Atención los hinchas de Vélez protestaron fervientemente en la sede contra la comisión directiva. Una nueva convocatoria ocurre o en frente a la entrada principal del club, y finalmente los socios conseguirán adentrar al hall central. ¿Estás viendo esta noticia y aún no has dado tu apoyo? Haz clic ahora en el botón me gusta, para que YouTube te recomiende siempre noticias sobre Boca Juniors. Una nueva jornada de protesta tuvo lugar este jueves en Vélez, donde los desastrosos resultados futbolísticos generan un creciente número de reclamos, respaldados por la urgencia de cambiar el rumbo del equipo, que se encuentra a solo un punto de la zona de descenso a fin de año, de acuerdo con una tabla general. A diferencia de la primera convocatoria, que se decidió en cuestión de horas mientras se anticipaba la salida de Ricardo Gareca del comando técnico, esta vez la invitación para manifestar ya circulaba en las redes sociales desde hace varios días. Frente a la sede del club de la In-Ears, cientos de socios e hinchas se congregaron pacíficamente, iniciando sus envíos desde afuera y finalmente, llegaron a ingresar al hall central para exigir renuncias con fervientes cánticos. Carteles y pancartas ilustraban la jornada de furia con frases como, dirigentes, mercenarios y parásitos del club, se acabó su mostrador de negocios, el club es de los socios, 80 años en primera división, cobardes como ustedes empañan la historia, rápido la rarda, basta de destruir ídolos, renuncia ya, y asamblea, elecciones ya o renuncian todos. Cuando los jugadores y dirigentes pasan, el socio siempre está presente. Fans de Boca, ¿qué opináis de esta noticia? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Es una gran ayuda para Boca Junior saber qué os ha parecido. Estad atentos, porque en cualquier momento volveré con más noticias de nuestro querido equipo.